Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal, yo soy Goncerius, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo video de FNAF A.R. Y esto lo grabó desde último momento porque es algo muy importante y es que el último tweet en Twitter de FNAF A.R. fue paciencia, solo un día más. Y claro, era para terminar el trolleo del Recall Astro, del Never Gonna Give You Up, que es algo ya que se ha hablado mucho en la comunidad de FNAF. Y pues sí, ya está aquí. Se ha rumoreado bastante y pues incluso hasta hizo un meme de eso. Que claro, Illumix hace unos días ya preguntó qué animatrónico queríamos ver. Mucha gente, Puppet, Morten Freddy, Lefty, Funtime Freddy, Metana Golden. Pues, pues Illumix dijo, bueno, ¿quieren todo eso? Les vamos a dar el mejor animatrónico. El que todo el mundo votó, el que es el favorito de la comunidad. ¿Sabes qué? Tomen a Toy Bunny. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Y ha llegado. Y hemos vuelto con los regalos cada cuatro horas de Illumix. Y pues, aquí está Toy Bunny. Vamos a ver qué hay en la tienda. Yo igual estoy reaccionando a esto. Y pues, mira qué lindo. ¡Oh! Se pudo Toy Bunny. Pues, a mí Toy Bunny no me agrada mucho, la verdad. Pero, pues, me parece muy bien que esté. Y ahora que lo veo, debería ser tipo igual a Toy Chica. Así que, al menos tengo miniatura y título. Y que es que, ha llegado Toy Bunny. A Final Attack 3 AR. Estoy haciendo este video muy improvisado y es por esto mismo. Porque, solamente es para mencionar que ya llegó Toy Bunny. Y que, vamos a luchar contra él. Así que, ya vamos a Toy Bunny. Y pues, voy a hacer una pausa hasta cuando venga. Y es que, no sé nada. Voy a reaccionar a todas las mecánicas. Y por lo que siento y preciento, va a ser en plan Toy Chica. Porque, claro, funcionan Toy Bunny y Toy Chica igual en casi todos los juegos donde aparecen los dos. Así que, vamos a reaccionar un poco a lo que sería Toy Bunny. Pues, si lo derrotamos, mucho mejor, ¿no? Mira, me queda muy poca batería. Y es que, hago este video. Estaba cargando mi teléfono y... Pues, mira, mira, yo estoy muy emocionado. Y nada, voy a esperar a que este maldito llega. Así que, voy a hacer un corte hasta cuando llegue. Vale, chico, ya está aquí. Y hasta aquí Toy Bunny. Y pues, voy a esperar a que entre Freddy porque es lo que va a entrar primero. Y vamos a derrotar. Así que, pues, a Toy Bunny. Es que la conexión me va muy mal y estoy grabando esto. ¿A qué hora? A las, casi a las 12 de la noche. Así que, técnicamente, el video que tenía ya preparado, ya lo tenía listo. ¡Eh! ¡Entró Toy Bunny! ¡Entró Toy Bunny! Vale, después les cuento. Ahora voy a reaccionar un poco a lo que es. ¿What the fuck? ¿Qué mierda le pasa? ¿La voz? Vale, hay que mantener máscara. Sí, 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 me acuerdo. ¿What the fuck? ¿What? ¿Dónde está? Está ahí. Vale, vale, vale. ¿What? Estoy reaccionando a esto. Me parece increíble. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¿Qué? 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 Vale, vale. Este video, no sé cómo va a ser, si va a ser larguísimo o no, pero... ¿What? ¿What? Eh... Creo... Parece... Que combina a... El CPU de Toy Chica y el CPU de Springtrap. Porque si no hubiera que Springtrap, habría que mirarlo cuando tenía los ojos blancos y cuando se le ponían rojos. Apartar, ¿cierto? Sí. Si es así, pues... Vaya. O sea, tendrías que ponerte la máscara y al mismo tiempo alejarla. O sea... ¿Cómo? Pues... Joder, mi corazón me ha ido... Bastante... Rápido. Pero... Oye, me encantó. Y otra cosa. La voz que tiene... Aparte de que... Lo personal, sí me gustó. Eh... También... Eh... Discute bastante con el tema de la sexualidad, del género de Toy Bonnie. Que dicen que eso hombre que es mujer terminó siendo hombre, pero... Esa voz... No es muy... No es muy... Reveladora, ¿no? De hecho, me dejó más con la duda que ya se me había olvidado todo eso. Pero... ¡Wow! Mira, tengo 666 tuercas. Pues... Nada, voy a dejar el video hasta aquí. Porque solamente venía a reaccionar lo de Toy Bonnie. Y... Y nada, gente. Espero que el video les haya gustado. Si es así, dejen su pulgar arriba. Este video lo voy a poner sobre otro video que tenía planeado subir hoy viernes. Que tenía preparado y... También lo voy a subir, creo que mañana, sábado. Igual, espero que les guste. Y si es así, compártanme con sus amigos para que más gente me conozca y traiga mejor contenido. Cada día. Y nada, voy a estar al tanto de todas las novedades de Illumex y de Five Nights at Freddy's. Así que... Un abrazo a todos. Que los quiero muchísimo. Y nos vemos en la próxima. Así maja. Así maja. Un abrazo a todos.